Hola, buenos días, ¿cómo están? Miren, aquí les voy a mostrar que ando limpiando. Ando tratando de organizar mi jardín. Miren, aquí tengo todo esto que estoy limpiando. Creo que esta jaula ya se las había mostrado, miren. Ahí ya perdió una, miren. Miren, perdió una. Le puse esas colitas de burro abajo. Fue una idea que agarré. Aquí tengo estos. Esta bicicletita. También que apenas la acabo de hacer. Miren. La acabo de hacer. Hoy no, la hice ayer. Hoy pues estoy tratando de... Miren, así va este perezoso. Este corazoncito que le puse estas rojas que ya estaban bien rojitas en otro arreglo. Miren, este. Me gusta. Me gusta como está aquí. Estoy sude y sude. Ya ni voy a decir que está caliente, ¿verdad? Porque luego me regañan. Mi burrito. Aquí tengo otro. Miren, esta es... Oh, esta es la que hicimos juntos. Oh, sí. Esta es la que hicimos juntos. La que hice en el video. Miren. La tengo. Esta es otra. Miren. Ahí tengo... Cosas que no he utilizado. Tal vez las voy a poner a regalar en el Facebook. Porque... Créanme que tengo demasiadas. Miren. Miren este calancho. Qué bonito. Mírenla. Estoy tratando de organizar de nuevo este... Miren este jarrón. ¿Quién se acuerda de él? Miren esta gallinita contenta. Miren esta gallinita contenta. El pollito. Tengo demasiadas, demasiadas cosas que hacer todavía aquí. Ahí está la fuente. Miren. Qué bonitos colores. Lo de aquí arriba no se salvó. Se murió. Esta es la misma. Miren qué bonita. Esos colores tan hermosos. Miren. Este es otro arreglo que hice. Aquí le puse una pálida. Miren. Esta ya me está dando higos. Miren. Pero creo que así la voy a dejar. Este arreglo. Miren. No, nunca termina. Ahí anduve. Hoy ando otra vez. Y esto sigue. Miren este sedum. Qué bonito está aquí. Está súper hermoso. Me gusta mucho. Ay. Se le caen las. Las hojitas. Mis echeverias las puse aquí. Todavía me falta limpiar este. Ghostie. Miren este. Qué bonito está. Esta es una de las pérdidas. Miren. Y esta hermosa. Miren. Miren este cactus. Qué bonito está. Floreó. Floreó. Pero no. No este. No les enseñé su floreación. Pero está hermoso. Y mi. ¿Cómo se llama? Mi. Les voy a enseñar. Mi carretilla. Está. Bien bonita. Miren este arreglo. Ayer llovió. Y se puso. Más bonito. De lo que ya está. Miren esto. Ya le están saliendo. Hijitos. Eso es lo que yo quería ver. Y eran esquejes. Que agarren su. Su propio. A este murió. Este se murió. Este se murió. Miren. Eso es lo que yo quería. Quiero ver. Cosas así. Que no. Que no estén. Que no estén agarrando. Para no llevarlos a la. A la. A la iglesia. Así. Miren esta. Que hermosa está. Ahí puse algunas. Jarras contra. Destancias. Para que. Pues para que agarren. Aquí tengo. Mi tortuga. Y estas. Para el lebo. Y aquí está la carretilla. Miren. El otro día le puse. Estas plantitas nuevas. Ven que aquí estaba. Como muy solo. Le puse estas. Como que no estaban tan. Impuestas al sol. Miren. Se quemaron un poco. Pero. Pues. Ay. Miren estos colores. Miren. Ay. Esta carretilla. Me encanta. Me encanta. Esta también. Pero. Creo que la. Le hace falta color. Para. Para mi punto de vista. Le hace falta color. La voy a. Le voy a quitar la hierba. Le crece muy rápido. Nada más. Que me da miedo con esto. Miren. Que pica. Ay. Dios. Pica. Pica. Bien. Feo. Bueno. Esto ha sido todo por hoy. Este es un pequeño. Pequeño. Video. Para. Que vean. Que ando limpiando. Aquí mi jardín. Gracias. A todos los que se han. Seguido. Suscribiendo a mi canal. Gracias. A todos los que. Ya están en mi canal. No olviden. Darle like al video. Mirar los comerciales. Y. Pues. Compartirlo. Oh. Les voy a enseñar. De este lado. Oh. Sí. Miren. Estas son. Mis rosas del desierto. Miren. Qué hermosas. Miren. Esas joyas. Qué grandes están. Pueden ver. Qué grandes están. Qué grandes están. Voy a ver si les puedo mostrar. Miren. Esta es la jaula que les dije. Que compré. Está grande. Miren las joyas. Están bien grandes. Las voy a bajar ya de ahí. Porque. Ya está topando en lo caliente. Y. Se queman. En la de corazones. Y aquella que está. Bien grande. Y. Miren. Mi greñura. Miren. Miren esta flor. Que les quiero compartir. Miren. Qué hermosa flor. Ouch. No la quiero lastimar. Miren. Qué hermosa. Miren estos corazones. Les gustó. Les gustó este clima. Están saliendo más. Gracias amiga. Miren. 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 Qué hermosa. Saben que me acabo de dar cuenta. Que esta joya. Es carísima. Miren. Esos. Este tamaño. Tan grande. Dos. Dos hojas. De esta joya. Cuestan. Ciento noventa y nueve dólares. En Etsy. Miren. No es por presumir. Pero. Ay. Creo que sí. Tengo. Algo de. Valor. En mi jardín. Miren esta. Qué hermosa. Y ahora. Les voy a enseñar. También la. La Chelsea. Está grande. Está grandecita. Les voy a enseñar otra parte de acá. Ay. Permítanme. Permítanme. Miren esta. Qué hermosa. Este creo que tiene un mugo. Miren este arreglo. ¿Recuerdan este arreglo? Qué hermoso. Pues ya agarró. Todos eran cortes. Y a todos agarraron. Este arreglito. Este no es un touré. Es un. Miren estos. Como todos eran esquejitos. Ya todos agarraron. Y eso me alegra. Que ya agarraron. Para que. Así mismo. Miren este. Este me da miedo. Me da miedo. Hasta quitarle la. La. La hierba. Miren. Este es otro arreglito. Creo que ni se los he mostrado. Bueno. Esto ha sido todo por hoy. Espero que tengan un hermoso día. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Aquí tengo estas hermosas también. Miren. ¿Quién recuerda esos gatitos? Esta todavía no florea. Esta ya tiene sus. Este es un color bien bonito. Bien bonito. La pálida. Hijos. Este estante que. Estoy tratando de. Acomodar. Todavía no termino. Miren. Ayer acomodé estas manitas. Porque ya estaban bien. Las plantas que tenían. Ya no. No. No estaban bonitas. Y miren esta. También está hermosa. Esta aún no abre todavía. Miren. Qué hermoso color. Me encanta su color. ¡Gracias!